El pasado 29 de marzo llevamos a cabo el día de las empresas del bosque. ¿Pero de qué se trata? Este evento es una iniciativa desarrollada por esta área de innovación para impulsar no solamente las habilidades de estos emprendimientos, sino para visibilizarlos ante otros ecosistemas como el de innovación, inversión y crecimiento y desarrollo empresarial. Por ello es que identificamos a finales del 2022 una serie de ejes temáticos necesarios para impulsar estas habilidades. No fue tan sencillo, pero gracias a la participación de estas empresas y la visibilización de las mismas en el ecosistema de desarrollo, pudimos no solamente conocer cuáles eran sus necesidades, sino conectarlos con miembros como mentores, inversionistas y también asesores para el desarrollo de sus necesidades empresariales. Yo impartí el taller de innovación de producto, más que nada diseño centrado en el usuario. Y justo lo que esperaba era, después de todos los participantes de este taller, es de que tuvieran hambre de saber acerca de la empatía, de cómo se diseñar productos y servicios centrados en el usuario, que es como el primer motor de BBVA a la hora de realizar todos sus productos. Entonces, pues es justo lo que esperamos. Nosotros lo que buscamos es impulsar el emprendimiento en México, tratando de evitar esa fatídica estadística de quiebra en los emprendimientos. ¿Cómo apoyamos? Con capital para que las empresas sigan creciendo y a su vez con servicios especializados que se integran al núcleo de las empresas para lograr estructurarlas de mejor manera y hacerlas crecer. ¿Qué fue lo más importante de la ponencia? Que hay mucho interés, hay mucho emprendimiento de valor al que podemos apoyar para poder hacer de México una potencia. ¿Qué fue lo más importante de las empresas del bosque? Precisamente hablando sobre las empresas del bosque y qué es lo que hay en el comercio electrónico, cómo se pueden beneficiar estas empresas en todo lo referente al comercio electrónico, qué es lo que se puede hacer. Así que agradezco mucho la invitación de los organizadores de BBVA, de BIMBO y de todos los que hicieron posible este evento. Nosotros desde el socio del mundo estamos encantados de ayudar a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas a que migren al mundo digital, a que migren al comercio electrónico y no solamente abran sus puertas a un mercado local, sino que aquellas empresas que tienen potencial de exportación también puedan llegar a otros mercados a través de los medios digitales. Obviamente para esto se requiere una estrategia y es parte de lo que hablamos el día de hoy de cómo poder confeccionar una estrategia y convertir tu negocio, tu proyecto, tu idea que tienes actualmente en una empresa que tenga potencial de crecimiento en los diferentes mercados. Queremos agradecer a BBVA y BIMBO por su patrocinio para llevar a cabo este evento y que esto fuese posible, pero sobre todo a las más de 120 personas que asistieron a este día de las empresas del bosque para hacer posible la visibilización y el impulso de estas organizaciones. Tuve la oportunidad de dar un taller sobre habilidades para emprender y dos cosas para mí son muy importantes que queden en la mente de cada emprendedor. Primero, tú tienes las respuestas, conciencia, autogestión y un momento para reflexionar son importantes. Segunda, haz comunidad y qué mejor que con el equipo de Reforestamos, al que hoy quiero felicitar por atreverse a hacer otro evento que reúne a toda la comunidad emprendedora y que generosamente le dan conocimientos. Más de estos eventos, por favor. Estoy muy entusiasmado de poder compartir un poquito de mi conocimiento con este grupo de emprendedores y empresarios que finalmente están buscando respuestas claras, oportunas y eficaces en temas de mercadotecnia, comunicación, pero sobre todo en cómo construir una marca que es súper, súper importante en la industria. Mi experiencia al día de hoy fue bastante grata, bastante oportuna, muy, muy, muy importante también seguir implementando este tipo de talleres, de cursos, de espacios, sobre todo para emprendedores. Recordemos entonces que para Reforestamos México es muy importante generar más y mejores bosques y qué mejor que sea a través de las organizaciones que nos encontramos en los bosques y en el sector forestal. Muchas gracias y nos vemos en el 2024.